No hay tiempo pa' perder De la disco pa' hotel No hay maldad que anda a ver Baila y todo le hacen call Te dejamos acá con el sol Quiero que mi tiempo es todo No me lo gasto en la hora Ma chica, ma chica, ma chica Porbo la hizo buena maquina Y siempre pa'lante los tablas Aquí estamos, porro, yo te lo voy Y siempre pa'lante los tablas 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 La cima sin escalera La sensación de la mamera Dale o a romper frontera Las mujeres como yo que necesitan Quien te le hagan sin el que digan Quien es la cual yo la solicita La chica que yo soy, la chica Representando a mi guerra Música de nuevo ajera Mi vida pero no será A su casa es la que le quema Estoy muy borracho, no puedo más No puedo más Estoy muy borracho y no puedo más Y no puedo más Máchica 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 Dale adelante el golpe a misa Vino conoce Chulisa Vino con la buena vida Contra y vame con máchica 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 Oh, no, no, no. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!